Hace un día me puse a revisar todo TikTok y encontré un hashtag muy peculiar y era Te Cuento en TikTok. Así que decidí ponerme manos a la obra y contarle la historia en resumida cómo fue que carajos llegué a parar a esta plataforma. Para empezar, hace ya en el lejano año de 2019 nuestro YouTube estaba empezando a tener éxito, teníamos 100 o 200 suscriptores. Entonces, nuestra pequeña hermana menor nos dio la brillante idea de crear un TikTok para aumentar el número de seguidores en nuestras demás plataformas, ya sea YouTube, Instagram y los aminos. Así que nos pusimos manos a la obra y creamos un TikTok. Nuestros primeros videos no fueron para nada populares, pero todo cambió cuando creamos un pequeño video utilizando un audio muy popular. Ahí nuestra reputación empezó a dispararse. Cómo se vamos a subir nuestros dibujos, cuando finalmente adquirimos el trípode, como sea, ustedes ya conocen esta historia porque hasta hicimos un unboxing de aquella ocasión. Cuando ganamos nuestro trípode comenzamos a subir videos sobre los dibujos y también empezamos a subir videos sobre los gatos más famosos del canal y todos los descendientes y cachorritos que habían tenido las gatas. Pasaron los años y ya nos aquí llena el año 2022, vamos para los 30.k, que hasta el día de hoy no sé qué carajo significa k. Aspiramos llegar al millón y gracias a los pequeños y cortos videos que hemos hecho en TikTok, aumentamos el nivel de suscriptores del canal de YouTube de tan solo los 200 suscriptores a 1000 suscriptores. Y queremos llegar a la meta del millón. Esperamos, tal vez esperamos poder lograr esa meta, pero no podemos hacerlo sin ustedes. Y todo es gracias a ustedes, ustedes que nos conocieron aquí en TikTok, nos conocieron en YouTube, nos conocieron en Instagram, que por cierto en Instagram tenemos muy pocos seguidores también. De hecho, esas fueron las razones principales por las que creamos en TikTok, para poder ganar seguidores y aumentar la popularidad del canal. Pero una cosa llevó a la otra y ahora estoy más comprometido con TikTok que con las demás plataformas. Cómo cambian las cosas, ¿no? Siendo más, si les gusta nuestro contenido no olviden, normalmente este ending lo hacemos en nuestro canal de YouTube, pero no es mala idea hacerlo aquí en TikTok de vez en cuando. Si les gusta nuestro contenido no olviden darle me gusta, compartir el video y siendo más, hasta el próximo video. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye.